Lo siento, no sé dónde habrías preferido. Lo siento. ¿Interrumpo algo? ¿Recuerdas la competencia de innovadores? Me acuerdo de los engranajes sueltos en el carruaje. Al encender el motor, todo se sacudió. Creí que una tuerca le sacaría un ojo a alguien. Al menos no vomitaste, amigo. Todo era más fácil. Tienes que destruirlo. Lo sé. El núcleo Hex. Yo no puedo hacerlo. Hazlo tú, por favor. ¿Y tu enfermedad? Si en el núcleo... Prométemelo, Jace. Bien. Está bien. Lo prometo. Lo perdimos. Nuestro sueño. Buscamos la grandeza. Y no hicimos el bien. Tenemos que enmendarlo.